y nada que tenías razón que no vino bien salir y tomar un poco de aire la verdad estuvo bien a mí me alegra que haya salido y te haya distraído pero no no porque así no me avisaste y estaba muy preocupada todo el día buscándote por todos a marcos con mi hija y eso no se hace estoy enojada en este momento no te fue como como viste al bien como viste a andrés como conociste la casa bien sí conocí su casa me gustó su casa y me gusta la relación que tienen al bien es concentrado bien bien aplomado lo que necesita andrés pero bueno cuando trata de defenderlo no sé cómo protegerlo es bien violento no me sigas mirando así porque te amo igual qué te pareció el bar alcalá que cómo te pareció el trabajo de andrés ahí justamente me decía alguien que le parece que está bien que está haciendo eso sabe que no es algo trascendental que va a ser para toda la vida que le recomiendo que termine sus estudios como compositor y que lo quiere y que lo apoya y a mí no me gusta que andrés se quede en ese bar para toda la vida como director musical un bar de mala muerte en un pueblo no es que yo tampoco creo que sea buena idea por todo lo que sucede en el bar y por todo lo que está pasando con la hija de rosario y tuviste tuviste rosario sí 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 la vi la vi está bien digo y me pasaron los años como bien sí sí es una mujer interesante y linda dilo no me importa a ver sara hablando en serio me preocupa me preocupa me preocupa juan y me preocupa con la vida yo hablé con norma y la situación es muy delicada muy delicada y creo que nosotros tenemos que estar pendiente de ellos que estés aquí conmigo igual ustedes no andaban estábamos en la entrada hablando con los guardias municipales patrón les tenemos una mala noticia lo que pasa es que hoy debieron haber trasladado a de medio jurado a una cárcel de la capital y no lo trasladaron qué pasó escapó papá así de sencillo ese tipo yo lo conozco y seguro va a venir por ti o venir por mí debe estar por aquí escondido yo lo sé